El de armar un equipo competitivo, un equipo que como el torneo anterior esté peleando arriba en la tabla general, que entre en la liguilla y por qué no pelear por el campeonato y por el ascenso. Bien, muy bien, prácticamente se quedó toda la base, o la mayoría del 80% de la base del plantel del torneo que acaba de concluir, donde llegamos a la semifinal. Han llegado jugadores, hoy están ya en pretemporada. Sabemos del reto, es un reto muy fuerte, porque después de esa comunión que se hizo con la gente por el torneo que tuvimos, creció mucho el gusto por venados, después se da la certificación, y esta certificación es un detonante para todo un proyecto estructural y organizacional de venados, de fortalecimiento en las fuerzas básicas, en el equipo femenil. Yo lo consideré así desde el momento que Rodolfo Rosas y la directiva de venados me invitan al proyecto, que si quería involucrarme en esa misión, que era salvarlo. Yo luego, luego pensé en Sergio. ¿Por qué? Porque es un técnico que conoce perfectamente a la Liga Ascenso, que ha vivido esa experiencia de estar en el último lugar y levantar al equipo, que la presión la conoce y que él iba a absorber eso y los que menos, o él iba a buscar que los que menos se van a afectar eran los jugadores y así fue. Entonces, teníamos ahí un punto a favor, ¿no? Es gran conocimiento, no estábamos experimentando, sino estaba siendo el responsable de una gente con mucha experiencia. Va a ser interesante todo, todo lo que acabas de decir el jueves, todos certificados, lógico, todos se van a querer reforzar muy bien, porque a lo mejor va a haber muchos que van a arriesgar más de visitante que de local. Pero bueno, vamos, vamos, eso a lo mejor va a generar que haya un mejor espectáculo. Sí, reúne todo, reúne todas las condiciones. ¿Qué es, hoteles? Hay hoteles, vías hay, todo lo que puedas, vuelos directos, de muchos lados hay vuelos directos. Entonces, yo creo que es una plaza que puede ser muy importante. Que sí que tenemos un estadio que es un estadio viejo, el Carlos Vichurralde, eso es cierto. Pero por eso está la posibilidad de pronto dar una sorpresa y estar colocando la primera piedra de un estadio nuevo, ¿no? Entonces, eso te da el mensaje de que es una plaza que puede aguantar muy bien fútbol de primera división.